Las 7 verduras que tienen más proteínas, las proteínas son uno de los nutrientes más importantes para nuestro organismo, nos ayudan a la formación y protección del tejido muscular así como a generar ciertas hormonas que nos protegen de ciertas enfermedades. A la hora de llevar una dieta equilibrada y saludable, las verduras cuentan con un papel fundamental, ya que nos aportan muchas vitaminas y nutrientes, además de que la mayoría de ellas tienen poco aporte calórico. Muchos dietistas recomiendan incluir en la dieta verduras con menos calorías pero un mayor aporte de proteínas y otros nutrientes. El problema con este tipo de alimentos, a diferencia de muchas carnes, lácteos y pescados, es que se trata de alimentos de temporada. Por este motivo, no todas las verduras de esta lista estarán disponibles en todos los meses del año. Verduras ricas en proteínas La siguiente tabla de verduras con más proteínas te permite conocer la cantidad exacta de este nutriente que se encuentra en cada una de ellas. Las 7 verduras que tienen más proteínas son, tomate seco, col verde, col de bruselas, maíz dulce, alcachofa, hojas de nabos, champiñón, si te gustó este video, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más videos. Gracias.